La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos nuevamente con Jorge Cancio en su estudio y hoy el tema es las denuncias contra las empresas del Intendente Acuña. ¿Cómo llega a este proceso de denuncias por lavado y otras cuestiones que tienen que ver con empresas, con movimientos bastante extraños? ¿Puedes contar un poquito cómo...? Sí, te cuento. Concretamente es de una empresa, una empresa familiar, Facien, que justamente tiene el nombre de Fabricio Silvana Emiliano, que son casualmente los tres hijos de Acuña. Hasta ahí es esa empresa en la cual es socia también la mujer del Intendente Acuña, que es diputada nacional por el Frente Renovador, la cual en su constitución societaria, en los edictos de constitución, pone que es soltera y, o casualidad, le erran un número en el documento. Bien, esa sociedad, por ejemplo, para ser exactos, en la denuncia que se presentó, dice que en el año 2009 vendió por 3.600 pesos y compró por 370.000. Al año siguiente, dice que no vendió nada, pero compran por 496.000. En el 2009 las ventas son de 180.000 y compran por 665.000. Y así sigo. Es decir, no se justifica cómo Diablo se mantiene y puede comprar. ¿De dónde surge esa plata? Todo esto tiene un origen en un informe periodístico que hizo Buenos Aires 2.0. Corresponde que ellos hicieron la investigación periodística, como yo los conozco ellos hace tiempo, por las denuncias contra el Intendente Carelino, por los aprietes, por las amenazas, por la cantidad de casos de mala praxis, por la cantidad de notas. Yo le dije, muy bueno el informe, pero ya hicieron la denuncia, y ahí ellos me dijeron que no, que se limitaron al informe periodístico, y luego me dijeron si podía hacer la presentación judicial. Nobleza obliga, le dije, no hay ningún tipo de inconveniente. Le di forma a un informe periodístico de denuncia judicial. O sea, me limité a hacer eso. Presenté la denuncia, y ahí fue la misma Procelac que ratificó y certificó cada uno de los informes de Buenos Aires 2.0, y además agregó otros puntos de investigación, como viajes y salidas del país, y la cantidad de autos que tiene. Pero lo importante es que remitieron todo a la Justicia Federal de Morón, y el fiscal, que es el que interviene y lleva adelante la investigación, el doctor Basso, requirió también la investigación por entender que posiblemente hay el delito de lavado de dinero y evasión fiscal. Entonces, es por eso, por una sola empresa que se pudo certificar que está en nombre de ellos. La denuncia abarcaría, entonces, a la diputada nacional, esposa del intendente Acuña y a sus hijos. Exactamente, pero, obviamente, Acuña tiene que dar razón de por qué, si al estar legalmente casado con el COSOR, el 50% de la sociedad también es del, o sea, un 25%, para hablar en porcentajes. La diputada, ¿tiene presentada la declaración jurada y el intendente? ¿Tiene la obligación de presentarla? Porque esto sería interesante también... Eso es lo que va a tener que presentar a la Justicia. Todo eso va a tener que presentarse a la Justicia. Para mí ya están todas las pruebas reunidas para que el juez directamente lo cita en la indagatoria. La indagatoria es un acto de defensa. Ahí tendrán que demostrar y acreditar ante la Justicia cómo adquirieron los bienes, cómo una empresa que da continuamente pérdidas ingresa capitales. Esta empresa, Facien, nueve propiedades tienen. Entonces, hay que ver qué valor, qué valor real tienen esas propiedades y cómo se adquirieron. ¿Sí? Ahora, la vivienda, fue bastante interesante en el documental, en el video de Varela, ver las características de las fachadas de las casas. ¿Sí? Las fachadas de las casas. Vamos, eso es lo que menos me importa. Y es lo que menos creo que le importa a la Justicia. Porque vos podés tener una buena casa, una buena vivienda, podés tener tu pileta climatizada. Eso no es el problema. El problema es mentir en la declaración jurada. El problema es tratar de eludir un intercruzamiento de datos al poner que es uno soltero, ahorrándole en un número el documento. Y fundamentalmente cómo justificar si una empresa que da pérdidas puede comprar tantos bienes. Ese es el punto esencial. Si tiene uno lo tiene, ¿Desde qué plano lo digo? Es desde el plano de justamente el ocultamiento. Porque la fachada da la impresión de ser una vivienda de clase media, humilde, pero detrás de todo eso, en realidad, hay un ocultamiento de una enorme mansión. Digo, detrás de justamente las declaraciones juradas de estos personajes que ahora están en cuestión, hay justamente una enorme empresa. ¿Son las únicas empresas que tienen la familia Acuña? Hasta ahora el caso concretamente es por el tema de la firma Facien SRL. Y con lo que se ha juntado en esta causa ya es suficiente como para que se lo siente indagatoria. Si luego aparece algo más, porque muchos hablan mal pero con un razonamiento lógico de enriquecimiento ilícito. Muchas notas salieron así Acuña y enriquecimiento ilícito. Técnicamente el fiscal solamente elevó y requirió que se investigue por lavado de dinero y evasión. Delito más que suficiente como para que Acuña vaya a dar explicaciones como corresponde ante la justicia. Máximo siendo funcionario público y teniendo una pena de 3 a 10 años por ese hecho solo. Si después se suman más empresas o distintas propiedades eso será para mí tendría que ser motivo de otra investigación. Por experiencia ya lo sabemos como lo pasó con Carilino y la megacausa en el 2003. Se investigó mucho, se investigó mucho, se abrió tanto y después todo terminó la nada. Mejor ir por partes y esto ya está acreditado y que rinda cuentas por esto. Muchísimas gracias doctor. Gracias.